Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las nuevas misiones de la Orden del Juramento en la parte número 2 Ahora os mostraré cómo se hacen todas, pero antes que nada, si sois nuevos por aquí, os recuerdo que os podéis suscribir Porque de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo Y sobre todo estaréis informados sobre estas misiones de Fortnite Así que mi gente, a suscribirse y vamos a ver cómo se completan todas ellas Bueno chicos, nos dirigimos justamente hacia la ubicación de un brasero básicamente para activar las misiones Que se irá justamente en esta zona del mapa, ¿vale? Se quita de la ciudadela Y como podéis ver aquí, llegaríamos y encontraríamos el brasero con el que interactuamos Y bueno, a ver aquí nos cuenta este nuevo personaje Tenemos que ayudar a crear el portal Parece que sí gente Bueno chicos, primera parte de la misión completada Lo que vamos a hacer es dirigirnos justamente aquí a colocar lo que viene siendo material de construcción Y como podéis ver llegamos al punto este, ¿vale? De esta zona de la ciudadela A lo que viene siendo pillar el material o colocarlo o no sé A ver, vamos a verlo ahora mismo, vamos a descubrirlo A ver, llegamos aquí al punto Y aquí nos marcan varias cositas Te las tomamos por aquí Y te las tomamos por aquí Y nos faltaría uno Que, ah mira, está aquí al lado que no lo veía Y listo Siguiente parte de la misión completada Ahora lo que tenemos que hacer mi gente Es básicamente infligirle daño a los aparatos electrónicos, ¿vale? Así que de esta forma completamos la siguiente parte de la misión Bastante sencilla chicos Aquí estaría Y ahora tenemos que por último interactuar con ellas Por lo que podemos ver Calibra el dispositivo de señales Así que lo vamos a calibrar gente Que sería la última parte de la misión Y listo chicos Misión completada gente Bueno, pues ya está Bueno chicos En primer lugar vamos a activar la misión En el brasero que se encuentra En esta localización de aquí, ¿vale? Y ahora prácticamente el centro del mapa Activamos el brasero Para que nos active En la siguiente parte de las misiones Que ahora chicos Tenemos que ir Aquí Justamente A colocar sensores De estelares en un monitor cósmico Bueno chicos Llegamos a este lugar de aquí Y como podéis ver Está todo lleno Para colocar Lo que viene siendo Los sensores Y los monitores ¿Vale? Así que empezamos a colocar Y así de sencillo Sería esta parte de la misión ¿Vale? Por cierto chicos Os recuerdo que Podéis utilizar siempre El código sin sangre En apoyo a un creador Porque de esta forma Estáis ayudando Y apoyando muchísimo El canal Así que mi gente Si me queréis ayudar Y apoyar Sabéis Usar siempre El código sin sangre En apoyo a un creador Bueno Colocamos ya Prácticamente El último aquí Y vamos a continuar Con las partes De la misión Uy Que bonito, ¿no? Ahora chicos Tenemos que infligir daño A los sensores En el orden correcto Para alinearlos Yo supongo que este será El principal Por así decirlo Pero tenemos que alinear Cinco en total Y bueno Este en primer lugar Nos marca El que sea Ese de allí ¿Vale? ¿Vale? Ahora nos marca Este Y será este de allí Ahora nos marca El completo Que sería ese de allí Ahora nos marca Este de allí Y ahora nos marcaría Este de aquí Y ojo Listo Misión completada Gente Y ahora nos pide Que interactuemos Con esto de aquí ¿Vale? Por lo que podemos ver Interactuemos Con el monitor cósmico Interactuemos con él Y misión completada Y así sencillo Misión completada Chicos En primer lugar Establecemos contacto En el brasero este Que está aquí En esta ubicación Justo en esta zona En el mapa Encontramos también Varios braseros por aquí Pero bueno En este caso Se encuentra aquí Así que vamos a hablar Con Mía Que hace tiempo Que no sabemos de ella Bueno Por lo que vemos Chicos Tenemos que reunir Tres objetos Que sirvan Para recipientes De Mía Imagino que tenemos Quien aquí Luego aquí Y luego aquí Así que vamos a ir Completando la misión Poco a poco Bueno chicos El primer objeto Lo encontramos aquí Cerquita de donde hemos estado ¿Vale? Justamente aquí A unos pasitos Y a ver Que sería esto De aquí Una concha Sin más Y llegamos Al lado De la ubicación Del segundo objeto Justamente En esta ciudad De aquí ¿Vale? En plaza Vindoresca Justo aquí En el centro Encontramos El siguiente objeto Que sería Un taco Sería un taco Gente Y bueno Vamos a por el siguiente Y llegamos A la última ubicación Justamente ya En la nieve Lo que tenemos Por aquí Otro jugador Uno F Y justamente aquí En la nieve En este lugar de aquí Encontramos Otro objeto Ah no Pero si estaría Dentro de la casa Vale Ojo Un sitio de peluche Ahí está Conseguido Chicos En primer lugar Estas le tenemos Contacto con Mia En un brasero ¿Vale? Como podéis ver Aquí En esta ubicación Del mapa En este lugar De aquí Encontramos El brasero ¿Vale? Llegamos al lugar Y activamos Vamos a aprovechar Vamos a conseguir Un poquito De armas Por aquí Más que nada Para que no nos mate Y vamos Con la segunda Parte de la misión ¿Vale? Y bueno Nos dirigimos Justamente A Bastión Brutal ¿Vale? Justamente aquí Para lanzar Los objetos Por la grieta ¿Vale? Que es lo que nos pide La misión Cuidado que aquí Enemigos A ver si puedo pillar Alguna armita Aparte de la que llevo Que la que llevo Es un poquito cutre Pero bueno Con cuidado aquí Chicos Como podéis ver Encontramos esto Y vamos a interactuar E interactuamos Y bueno Misión completada Ahora en principio Tenemos que recoger Estos artefactos Al lugar donde Han aterrizado ¿Vale? El primer objeto Lo encontramos En esta ubicación De aquí ¿Vale? Ojo Se ha abierto Y es una bolita De nieve Justamente En esta ubicación Estaría Lo conseguimos Y que forma Llegamos Al segundo objeto Que se encontraría Justamente Uy En esta ubicación De aquí Vale En esta zona Del mapa Justo aquí Y aquí Estaría Que le ha salido Ojitos Madre mía Se ha vuelto loca Y llegamos Y llegamos A la ubicación De la última parte ¿Qué? What What Hola ¿Qué es este peluche? ¿Qué es este? ¿Qué es este peluche? ¿Qué es este peluche? Deja por dejar un like Por dejar un like Suscribiros al canal Y ya sabéis Utilizad siempre El código sin sangre En apoyo a un creador Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chau 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 chau